¡Fuerte el aplauso! ¡Ellos son Zona Cumbia en escenarios musicales! Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se intermina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, te alcanzaré la soledad que está perdida en la ciudad Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir a refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó, me voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Para no verte más, yo romperé tus botón Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botón, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, para no verte más Pero ya nofuís más, para no verte más, para no verte más, para no verte más Vamos pa' arriba, todos pa' arriba Me traigo este ritmito pa' que tú lo goces Muévete mamita pero no la aflojes Muévete mamita pero no la aflojes Porque mi ritmo el que está sonando Porque mi ritmo el que está sonando Que toda la gente ya lo está bailando Que toda la gente ya lo está cantando Esas muchachas pa' arriba Todos los hombres pa' arriba Pero que nadie quede sentado La crisis está comenzando Pero que nadie quede sentado La crisis está comenzando ¡Manos arriba! Todos pa' arriba, todos pa' arriba Todos pa' arriba, todos pa' arriba Vamos pa' arriba, todos pa' arriba Vamos pa' arriba, todos pa' arriba Yo te repito pa' que tú lo goces Te repito pa' que tú lo goces Muévete mamita pero no le aflojes Muévete mamita pero no le aflojes Porque mi ritmo es el que está sonando Porque mi ritmo es el que está sonando Que toda la gente ya lo está bailando Que toda la gente ya lo está gozando Esas muchachas pa' arriba Todos los hombres pa' arriba Pero que nadie quede sentado La fiesta está comenzando Pero que nadie quede sentado La fiesta está comenzando ¿Qué pasó con las manos de este lado? Vamos pa' arriba, todos pa' arriba 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 Van a la cara, todos pa' arriba Ah, mi amor Ya se cansaron ¡Que si ya se cansaron! ¡Los invitamos a bailar!